Vamos a analizar este tema con la noticia que hoy se dio a conocer de los nuevos miembros y para ello le damos la bienvenida desde Buenos Aires, Argentina, a nuestra invitada, Telma Luzandi, nos acompaña, es periodista de política internacional. Telma, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por contactarme. Es realmente la mejor invitada que podemos tener un día como hoy, hablando de Argentina, uno de los nuevos miembros para este grupo tan importante, cambiando el eje hegemónico que sin duda alguna hemos vivido hasta este momento. La primera consulta, ¿cuáles son los retos a los cuales se va a enfrentar Argentina a la hora de ya comenzar a materializar esta entrada que hoy se ha confirmado pero que ya se venía trabajando en relación también con el nuevo Banco de Desarrollo y con la deuda que debe saldar con el FMI? Le escuchamos. Sí, bueno, Saray, es un día histórico. Hoy es un día histórico del cual vamos a acordarnos muchísimo tiempo después porque para la región es un día realmente impresionantemente maravilloso. Los desafíos son inmensos por muchas razones, pero una de las cuales, las que a mí me parecen muy importantes, es que estamos en el mismo continente que se encuentra Estados Unidos, el imperio, el que busca de alguna manera, digamos, obstaculizar los BRICS a como dé lugar. Brasil hace bastantes años que está, lo resultará menos dificultoso. En el caso de Argentina se suma a lo que usted comentaba, el tema de la deuda, la deuda con el FMI, los obstáculos que pone Estados Unidos para que nosotros podamos realmente saldar esa deuda como Argentina quiere hacer y poder seguir adelante, sumado a que geopolíticamente a Estados Unidos no le conviene que dos países de la importancia de Brasil y de Argentina, numerosos en territorio, ricos en recursos naturales, ricos en recursos humanos, agua, litio, etcétera, etcétera, que dos países de esa envergadura estén sumándose a este nuevo gigante integrador como es los BRICS, que suma China, que suma Rusia, nada menos, e India, ¿no? Sin duda, llama muchísimo la atención precisamente conociendo el momento crucial, políticamente hablando, en el que se encuentra el país de cara a las siguientes elecciones. También me gustaría, Telma, dar a conocer tu opinión desde la perspectiva integracionista desde el continente. Venezuela ha lanzado ayer, a través del discurso del presidente, una propuesta para trabajar con los BRICS de las zonas económicas especiales, espacio para poder producir alimento. Cuba ha estado también presente invitando a los que forman parte de este bloque para apoyar en el ámbito de la ciencia, la tecnología, en el desarrollo tecnológico. Cuba tiene una muy fuerte influencia en ese sentido a través del ámbito de la medicina. También podríamos mencionar a Bolivia, con el ámbito de los recursos naturales, la inversión en litio. ¿Cómo podríamos evaluar la propuesta que puede llegar también desde Latinoamérica tomando en cuenta estos países, Venezuela, Cuba y Bolivia, en representación del continente? Bueno, en mi opinión, este cambio geopolítico es tan grande, tan histórico, que hay que hacerlo gradualmente e ir paso por paso. Se habla de desdolarización, se habla justamente de sistemas comunicacionales como el que propuso el presidente Maduro de la TV BRICS con Telesur. Es decir, proyectos hay muchos. Creo que hay que ir gradualmente y paso a paso para no sufrir ningún traspiés. En este momento, lo que a mí me parece que es el objetivo central de los cinco países que nuclean el BRICS es fortalecer el eje energético, por eso entra Arabia Saudita, por eso entra Irán y entran los Emiratos Árabes, fortalecer África, por eso entran dos países, Etiopía y Egipto, y fortalecer América del Sur. Por supuesto que todos los proyectos que vengan de mano de los países hermanos, como Bolivia, como Cuba, como Venezuela, desde ya, el presidente Maduro lo dijo, uno de los grandes que tienen los recursos naturales, no solo petróleo, sino varios minerales. Es decir, es invalorable, pero sí creo que hay que hacer gradual, ahora son seis en esta primera ola, que se van a integrar en enero, después irán creciendo algunos más, en total tengo entendido que son más de 40 los países que intentan ingresar a los BRICS, pero al mismo tiempo, como aparece como un factor peligroso para el imperio, y sabemos que el imperio es muy belicoso, y está dispuesto a cualquier cosa con tal de no perder su hegemonía, creo que hay que ser cauteloso. Hay que ir paso a paso y ir ganando terreno en todos los campos posibles. Telma, la última consulta tiene que ver con el resultado tangible que llega al continente, específicamente a la población latinoamericana. ¿Cómo podríamos extrapolar este gran paso que se ha dado hoy, que se ha venido gestando desde los países latinoamericanos, al beneficio que pueden recibir los pueblos finalmente? Bueno, mira, integración siempre es igual a soberanía, y siempre que haya más soberanía, los pueblos van a estar beneficiados, van a estar beneficiados porque va a haber más mercados, van a estar beneficiados porque va a haber un multilateralismo, van a estar beneficiados porque ya van a poder tener opciones negociadoras, van a estar beneficiados porque nos vamos a ir también nosotros, los hermanos de la patria grande, acercándonos cada vez más. Es decir, yo solo veo posibilidades positivas de este gran paso que se ha dado hoy en la cumbre decimoquinta de los BRICS. Para los pueblos, bueno, habrá que hacer historia y habrá que comunicarlo muy bien para que se sepa lo importante de este paso histórico y para que se luche por mantener este paso histórico. A veces pasa cuando ganó Bolsonaro en Brasil, por ejemplo, que bueno, que hay un retroceso. Bueno, hay que luchar, que tome conciencia el pueblo de lo importante que son los BRICS para no dar ni un solo paso atrás. Sin duda alguna, y es por eso que estamos hablando con usted sobre este tema en esta tarde. Muchísimas gracias, Telma, por habernos acompañado. Gracias, Saray. Muchísimas gracias.